La bebecita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piki Cena bella con la friki, tona friki friki En media salvaje y es adicta a mi tiki Le mete link, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete piki Cena bella con la friki, tona friki friki En la cama una salvaje y la castigo con mi riki